El ángel Gabriel, la lucha María, el ángel Gabriel, la lucha María, que al cantar el gato Jesús la asquería, que al cantar el gato Jesús la asquería. La lucha María, la lucha María, que al cantar el gato Jesús la asquería, que al cantar el gato Jesús la asquería. Para el nacimiento del Dios de Israel, para el nacimiento del Dios de Israel, para el cantar todos los reyes también, para el cantar todos los reyes también. La lucha María, la lucha María, que al cantar el gato Jesús la asquería, que al cantar el gato Jesús la asquería. La lucha María, la lucha María, que al cantar el gato Jesús la asquería, que al cantar el gato Jesús la asquería.